No, por ende, pues todo el mundo dice que uno está loco, que eso no puede ser, que inclusive cuando me muero la risa, porque cuando yo empecé a anunciar todo lo que yo empezaba a leer de los mensajes, pues yo salía muy contenta con anunciarle a todo el mundo lo que iba a ocurrir. Y después al cabo de los años me enteré de una amiga que me decían que yo era la profeta del terror. Con los años, porque esto fue como en el año 2000, que yo empecé a enterarme de todo esto, y ahora me llaman, ay, Rosario, usted tenía razón, mire que ya está pasando, mire que ahora sí le creo, mire que... Bueno, entonces, pues sí, toca decirle a la gente, bueno, no sé, la gente pronto al empezar a suceder todo esto suceso nos va a dar miedo. Yo creo que no haya una persona que no le vaya al susto o miedo. De verdad que sí, decir que no da miedo, pues sería una falacia, porque un evento de tal magnitud, y sobre todo que en el momento que suceda, hay cambios a nivel cósmico, no solamente en la Tierra, sino a nivel planetario, que es algo inimaginable, o sea, por nuestra mente no cabe lo que va a suceder. Pero lo bello es que Dios nos exhorta mucho y nos enseña, a través de su palabra, de la iglesia, de los mensajes que nos da aquí, que tengamos fe. En ese momento, yo creo que lo único que nos va a sostener es la fe que tengamos en Dios. O sea, profeta del terror, pero profeta también de la fe y de la esperanza. Ah, no, claro, claro, porque en las Sagradas Escrituras, me acuerdo que yo niña, leía mucho el Apocalipsis, me encantaba, porque pues me imaginaba monstruos y todo lo que habla ahí de siete cabezas, leía mucho, todo eso a mí siempre me ha fascinado. Pero lo más bello de todo es que en el mismo Apocalipsis el Señor habla de que va a venir la Nueva Jerusalén, el Nuevo Mundo, que dice que baja como una novia engalanada para recibir a su esposo. Entonces eso, eso es la esperanza que a mí y lo que le iba a la gente, que nos da. Imagínense ese Nuevo Mundo como hacer de maravilloso después de que todo esto pase, porque tiene que pasar porque Dios es justicia. Así como es amor, es justo. Y si no sucediera, no sería justo por el pecado tan grande que hay en la humanidad ahora. Es que ahora estamos peor que Sodoma y Gomorra, peor que en la época de Noé. Estamos mucho, mucho más peor. Entonces Dios es justo. Y así como es misericordia, es justicia. Entonces en justicia nos merecemos todo lo que nos va a venir. Porque Dios ama tanto a la humanidad, que como dice en la Sagrada Escritura, el placer no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que viva. Entonces, Él como Padre, como Padre amoroso, como nos ha creado, como único dueño de todo cuanto existe, quiere que todos sus hijos se salven. Y anuncia todos estos eventos que van a ocurrir a través de la misión. Y sobre todo este evento que es como el culmen de todo, como algo inimaginable, porque yo creo que nunca nadie se ha imaginado un evento de tal magnitud. Entonces, Dios lo anuncia para nuestro arrepentimiento, y lo da a nosotros para anunciarlo al mundo, que Él no quiere, que Él quiere que toda la humanidad se entere, y por eso cambie su vida, vuelva su corazón a saber que es como un Padre amoroso, tierno. Me han hecho todo, todo, para que volvamos a Él.